Beconet ha conseguido un alto grado de integración de las telecomunicaciones en el ámbito rural, impactando positivamente en la economía del Alto Guadalquivir cordobés. Facilitamos la conexión digital a miles de familias y empresas, invirtiendo en la mejora de instalaciones y ofreciendo servicios a precios más asequibles. Beconet es el operador de Internet y telefonía con el que nuestros hogares ahorran de media más de 500 euros anuales. Por tanto, más de un millón de euros se quedan en nuestra comarca cada año y que antes iban a parar a las arcas de operadores globales. Además, Beconet lleva Internet a zonas desfavorecidas mejorando las herramientas educativas, favorece el crecimiento del tejido comercial con la fibra óptica, ofrece atención al cliente inmediata y personalizada. Todo ello fijando precios justos que nunca suben. Paralelamente, Beconet Televisión mejora el alcance en la promoción de eventos y productos comarcales en pro de la difusión del turismo y la dinamización de la comarca del Alto Guadalquivir cordobés. Con Beconet, tú ahorras y tu comarca se activa.